En numerosas ocasiones, ciudadanos de este municipio han manifestado su preocupación ante la situación de peligro que viven, dado los numerosos hoyos en diferentes calles de esta localidad. Han externado un llamado a las autoridades competentes para solución viable. Se refieren al Instituto de Agua Potable y Alcantarillado y Napa y al Ayuntamiento local, pues mediante acuerdo las instituciones acordaron trabajar en conjunto, sin embargo hasta la fecha, múltiples calles de sectores y avenidas se mantienen a medias. Los trabajos de solución de averías, lo que implica hoyos por doquier. A pesar de que en múltiples ocasiones han denunciado la situación, aún persisten varios hoyos en el centro de la ciudad y en algunos sectores que representan un peligro inminente para los transeúntes. Para Noticiero Telenor, Joanny Paulino.